Me arriesgué a preguntarle cara de rata a los chicos de TecnoShop si es que me regalarían un gimbal para yo poder regalárselo a ustedes. Me dijeron que sí y yo les dije, ¿en serio? Ok señores, finalmente finalizamos el concurso. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo único que no me gustó Edgardo es que los motivos los pusiste escritos, la mayoría, pero yo no aclaré ese punto de que ojalá fuese un audio encima del video, así que para la próxima se puede mejorar eso de todas maneras, en tus videos intenta hacerlo. Aquí hay un punto que yo quiero aclarar, que es que yo conozco a Edgardo personalmente, algunos lo saben porque junto con él hicimos el PAM Track público al lado de las canchas del municipio de Yayay, si bien lo conozco, somos amigos y hablamos frecuentemente, cuando él me envió el video para participar en el concurso, aparte de darme risa porque no me había dicho nada, no conversamos del tema, de hecho hemos hablado pero no hemos conversado del tema, Él no está de ninguna manera elegido porque yo lo conozca o porque he tenido contacto con él, también me he visto con los chicos de Octabike y me encantaría conocer a Rafael López de allá de Guatemala porque lo que está haciendo es un encuentro notable, y quería dejar esto en claro porque a mí personalmente con la Valentina nos pasó de que por ser de alguna manera amigos de quienes estaban organizando un concurso para ganarse un premio, a mí y a la Valentina nos dejaron fuera de ganar el premio, siendo que por temas técnicos habíamos ganado, en el momento en que me lo explicaron inventaron otra regla, así que nos dijeron que la Valentina había salido segundo lugar, siendo que su video lo había editado ella, habíamos hecho todo correctamente y nos dio mucha pena de que finalmente por un tema de tratar de quedar bien, no se recompense a la persona que realmente le puso harto esfuerzo a participar, así que eso no va a pasar con este canal, les cuento sinceramente que sí, conozco a Edgardo, sí, él ganó y no me gusta nada el tratar de quedar bien con todos, simplemente voy a poner a quien yo crea que se ganó el Gimbal de manera honesta y a base de su esfuerzo y su tiempo y su motivación, así que Edgardo, te contacto ahora después de subir este video para que le pongan más ganas a lo que está haciendo porque está notable y compadre, un abrazo gigante, gracias a todos los chicos que participaron, sus videos estaban tremendos y nos vemos en un próximo concurso. Antes de terminar este video les quería contar que hablé con los chicos de Tecno Shop y tenemos premio para el segundo y tercer lugar, el tercer lugar se lleva un lente ojo de pez para smartphone, así que Rafa va a poder sacarle más provecho a tu celular, y para el segundo lugar tenemos un powerbank de 20.000 mAh para que los chicos de Octavike puedan tener más autonomía en terreno, además me mandaron un código de descuento que lo voy a dejar en la descripción, ese código no tiene nada que ver conmigo, es simplemente para que los chicos de Tecno Shop puedan financiar un poco estos regalos que nos están dando, así que les mando un abrazo gigante a Gonzalo y a los chiquillos de Tecno Shop. Los felicito a todos por los videos que hicieron, realmente pusieron muchísima motivación, se notó mucho esfuerzo, se notó dedicación, así que cabros sigan con eso, ojalá les haya gustado el video porque elegir a los ganadores fue realmente difícil, ahora me tengo que contactar con ellos, así que... Eso es todo, nos vemos en el cerro. ¡Gracias!